Buenas, mi nombre es Marco González, ella es Laura Díez, somos Ando en Galicia. Lo que vamos a hacer hoy es una frase de recordatorio de tal cosa para iniciar. Vamos a empezar con lo que sería el giro, según como es nuestra manera de ver. Hay otra gente que le dice sacada, pero nosotros lo llamamos giro, según como nos ha enseñado nuestro maestro Mingo Funes. La idea básicamente es llevar la letra desde el básico hasta el cruce, ¿sí? Voy a entrar uno, dos y tres y voy a salir a caminar, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo lo que estoy haciendo es ir por el básico hasta el cruce. Yo tengo la opción de cruzar el pie, cruzar como si se sientan más cómodos por el lado o donde quieran. Esto es cuestión del peso de cada uno, ¿sí? Yo generalmente lo junto. ¿Qué pasa? Lo que estoy indicando ella es que descargue el peso hacia adelante, le marca un 8. Y yo lo que hago es, a la vez, descargar el peso atrás. Eso es importantísimo, recuerden. No es simplemente, no es simplemente marca, no es simplemente la marca, sino que también mi cuerpo ayuda. Mi cuerpo está ayudando. No me quedo recto aquí y hago esto. ¿Sí? Mis hombros también indican ese movimiento. Entonces, estamos en el cruce, llegamos, entro aquí. Lo que voy a hacer es también lo mismo. Abro el cuerpo, abro los hombros, abro los hombros. Es importantísimo eso. ¿Sí? No me quedo clavando aquí y quedo con el peso mirando para allá. ¿Sí? Con los hombros. Esto se tiene que abrir para que ella me pueda seguir. Acuérdense que esto se va a ir a dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Y el tercero, lo que voy a hacer es dar un impulso. ¿Sí? Básicamente, con mi torso al principio y luego mi cadera. Mi torso y mi cadera para poder dar la vuelta. ¿Sí? Entonces, lo que se va a producir es que ella hagan mucho para atrás. Más atrás. Ese impulso que da él nos sirve también a nosotras, que no sabemos lo que viene, pero podemos intuir. Y nos sirve porque nosotras también tenemos que hacer un movimiento potente. Estábamos del otro lado, estábamos mirando hacia allí y de repente nos piden que quedemos mirando hacia el otro lado y con las piernas totalmente atrás. Es un movimiento potente. Entonces, el impulso de él, si nosotras no sabemos aprovechar, también nos va a valer para llegar nosotras hasta donde tenemos que llegar. Y es importante, sobre todo, que cuando vayan a hacer esa descarga, no se ha venido del cuerpo. Que simplemente sea la pierna. ¿Sí? Primero llego, pierna junto a los pies, pasa el peso y llego. Nunca que vaya el cuerpo. Eso es nunca, porque yo voy a caer atrás. ¿Sí? Desde aquí, vaya simplemente la pierna y luego el cuerpo. ¿Sí? Es importantísimo eso. ¿Sí? Y después de ahí, lo que podemos hacer simplemente es ir a cambiar. ¿Sí? De momento. Entonces, repetimos. Yo salgo al básico, llego al cruce, cuento. Uno, dos. Eso es importantísimo. Al lado del pie. Al lado del pie dentro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto aquí? Porque tengo espacio suficiente para poder girar aquí. Sí. Pongo el pie al lado o en el medio, fíjense que tengo menos espacio para poder girar. ¿Sí? Y ni hablar si lo pongo aquí al lado. Fíjense. Tengo un poco margen. Entonces, lo ideal es que se ponga en este lado de la pierna para poder tener ese espacio. Para poder salir a caminar. ¿Sí? Con músico. Temp, 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 temp. Temp, temp, temp. Y puedo esperar ahí, si quiero, para estabilizarme un poco. Porque después de hacer un movimiento fuerte, puedo estabilizarme y salir con derecha hacia delante a caminar. ¿Sí? Tempo, 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 tempo. Uno, dos, tres. Y salir a caminar también. ¿Sí? Esas dos opciones tenemos. ¿Sí? Bueno, eso ha sido la clase de la reproductoria de esta semana. Espero que les haya servido. Cualquier duda, cualquier consulta que tienen, nos inscriban a nuestro... Tenemos nuestra página web, nuestro correo electrónico, nuestro Facebook y nuestro Twitter. Hasta la semana próxima. Chao, chao.